Con el programa de autopistas más grande del mundo, México llega más rápido a su futuro. ¡Dale, Lomarico! Gracias, Manito. ¡Nos vemos! ¿Pasó con mis camarones que me los van a traer de Veracruz? ¿Cómo lo supo? Hoy, con el Programa Nacional de Autopistas, los mexicanos estamos construyendo más de 4.000 kilómetros de autopistas en sólo 4 años. Mmm, sí se ven riquísimos. Pero tres cuartos de hora para traer los camarones. Sí, pero se los trajimos de Veracruz. Si me los hubiera traído de Veracruz, se hubiera tardado casi dos horas. Eso hacíamos antes, pero ahora con la nueva autopista se hacen sólo 45 minutos. Ni una hora. ¿Por qué no la conocen? La nueva autopista Córdoba-Veracruz acorta distancias y acerca destinos, generando progreso en todo el estado. En unos carriles anchototes, las curvas, tranquilazas y unos puentes. Ya, sí me tocó. ¿Otro cojito? No, y la Veracruz. Ahora México se mueve a más kilómetros por hora que ningún otro país del mundo. Programa Nacional de Autopistas. Movimiento para el progreso.